¿Cuál es su apreciación sobre esta ley de la jubilación anticipada? Este es un tema muy importante en general para la seguridad social y en el caso específico para el sistema privado de pensiones. Mucho se ha discutido en torno a la jubilación en general y la jubilación anticipada. Y la pregunta obvia es, ¿es necesaria la jubilación anticipada? Yo creo que sí, es importante porque en la medida en que está protegiendo una situación de desempleo, por ejemplo, que genera alguna necesidad económica, hay que cubrirse por un afiliado en este caso. Es importante el tema. Ok. Y nuevamente, yo pido un arte democrático. ¿Qué le parece que continuamos con este tipo de trabajo, con este tipo de labor y de información a la ciudadanía? Excelente, excelente. Yo, ustedes han tenido la gentileza ya de invitarme en dos o tres oportunidades y la recepción era mucha, ¿no? No solo por la asistencia, sino por la participación de quienes asisten a estos temas. Participan preguntando, dando su opinión. Y en materia de seguridad social es importante porque va generando lo que se llama la cultura de la seguridad social. Lo felicito. Gracias, Camarón. Congreso de la República y Participación Ciudadana. El ciudadano es primero. Congreso de la República y Participación Ciudadana.